El Jardín del Niño, Vida de Calo Calderón, les da la más cordial bienvenida a este festival virtual de la primavera, donde como los demás años, no podemos dejar desapercibida esta fecha tan importante y que nos caracteriza como jardín. Este ha sido un año muy difícil para todos, pero hoy festejamos que la primavera ya está aquí y que junto con los cambios de temporada, también existe en nosotros un cambio en nuestro actuar para cuidar la naturaleza. Junto con los niños del jardín, hemos preparado este pequeño pero significativo festival virtual, agradeciendo de antemano el compromiso de los padres de familia por seguir apoyándonos en el trabajo desde casa. Esperemos les guste. Como primer número, presentamos al grupo de tercero acompañado de la maestra Kari con el baile de la vejita. Todos quieren bailar como la vejita baila. Todos quieren bailar como la vejita baila. Primero los pies, primero los pies, las manos también, abrimos los pies, abrimos los pies, abrimos los pies, las manos también, las manos también. Y chupa que chupa que chupa la miel. 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 Las mujeres quieren bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Los hombres quieren bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa que chupa la miel Mari quiere bailar como la abejita baila Mari quiere bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Yo la quiere bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies Las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Paco quiere bailar como la abejita baila Primero los pies Las manos también Abrimos los pies Las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa que chupa la miel Y chupa que chupa que chupa la miel Ahora viene con nosotros el grupo de segundo acompañado de la maestra Betty con la canción Mi Pollito Amarillito Mi Pollito Amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi Pollito Amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es el gavilán Él aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es el gavilán Mi Pollito Amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi Pollito Amarillito en la palma de mi mano El Pollito Amarillito en la palma de mi mano No quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es el g bilateral Él aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es el gavilán Y como último número presentamos al grupo de primero con el baile Avión54 Acompañado por una servidora Me contó que tenía un amigo Que eras vos, y vos, y vos Había un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con estoje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora Sapa, Sapa, Sapa A mí me contó que tenía un amigo Que eras vos, y vos, y vos Había un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con estoje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora Sapa, Sapa, Sapa A mí me contó que tenía un amigo Que eras vos, y vos, y vos Había un sapo, que nadaba en el río Con su traje verde, se moría de frío La señora Sapa, Sapa, Sapa A mí me contó que tenía un amigo Que eras vos, y vos, y vos A saltar Eso sí, como damos por concluido Este festival virtual de la primera vez Y esperemos que haya gustado Hasta la próxima Disco, 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 disco Chino, 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 chino Frío, 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 frío Filipe, no Chino, 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 chino Chino, chino, chino Chino, chino, chino Chino, chino, chino Chino, chino Chino, chino Chino, chino Gracias.